Puede besar a la novia ¡Agua! ¡Auxilio! ¡Mamá, pero qué te pasa! Lo siento, nuerita ¡Venita, mi amor! Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila ¡Mamá! ¿Pero qué es lo que acabas de hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo ¡Desenmascararlos! ¡Pardes sinvergüenzas! Tranquila, mi amor Vas a estar bien, ¿sí? ¡Suegrita, pero a qué se refiere! ¡No me digas qué! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Vente Dalila la orden! ¿A quién debo arrestar? ¡A nadie! ¡Uy! ¡Qué guapo! Bueno, ni modos Ya pagó por adelantado ¿A dónde le hago el servicio? A ningún lado, señorita Bueno, iré al grano Usted va a fingir que va a ser mi novia Y todo este dinero Todo este dinero será para usted ¡Guau! Mi amor Yo por todo este dinero Hasta le siento los centímetros No diga eso Y mejor vaya a ponerse algo decente Porque mis padres no tardan en llegar Usted solamente va a decir todo sí Y este dinero Todo, todo este dinero será para usted Sí, sí Todos sí ¡Dalila! ¡Apresúrate que mis papás están por llegar! ¡Dalila, date prisa! ¡Hijo! ¡Llegamos! Hijo mío, ¿dónde estás? Ya estoy lista para conocer a mis suegritos ¿Qué? ¿Acaso estás chiflada? ¿Cómo se te ocurre ponerte algo así? ¡Ay, tómalo! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Tócame! ¡Tócame! ¡Ay, espera! ¡Tócame! ¡Tócame! Dios mío, santísimo ¿Pero qué significa esto? ¡Ay, Dios! Perdón esta impura ¡Suegrita! ¡Qué gusto! Su hijo me ha hablado muy bien de usted ¡Suegrito! ¡Qué guapo! Ahora entiendo, mi amorcito ¿De dónde sacó tanta belleza? Bueno, bueno Mejor tienes por ahí Y vamos a comer, ¿sí? Sí Sí ¡Ay! ¡Ay! Esto sí que está rico Ni en el burdel Se come así de buena ¿Qué? Oye, mi amor Lo que pasa es que Mi novia es Cajera Sí, cajera Ella trabaja en un banco El mejor banco de la ciudad ¿Verdad, amor? Ay, sí, mi amor Todo lo que tú digas Bueno Aparte también tengo una cosa que decirles Algo muy importante Danila ¿Te quieres casar conmigo? Usted solamente va a decir Todo sí Y este dinero Todo, todo este dinero Será para usted Sí, sí Todo sí Acepto Esto me huele muy mal Sí Parece que la muchacha nos ha bañado No me refiero a eso Me refiero a que esa muchacha Me da muy mala espina Ah, sí, también Bueno, suegritos Estuvo muy rica la cena Eh, ya nos vamos a dormir Con mi amorcito ¿Verdad? Sí, mi amor Dulces sueños ¡Oye! Vámonos a dormir Para ver si así Nos pasa este mal sabor de boca Espera Algo pasa ¿Tú no me dijiste Que he tenido que aceptar Casarme contigo? ¡Orash! Estás menos atractivo Que un sapo Tranquila, tranquila mujer Mira Si es que te casas conmigo Nos quedaremos Con todo el dinero De los viejitos ridículos ¿Sí? ¿Casarme contigo? Ay, no, no, no Eso no cuesta Solo un maletín lleno de dinero Mira Mira, te daré Todo lo que tú me pidas Vamos, acepta Si ves, te dije Que estos dos se tramaban algo Por eso algo me olía muy mal Está bien Te voy a ayudar Todo sea por esos billetitos Y para darme la vida que yo merezco Estos sinvergüenzas Estos sinvergüenzas quieren quedarse Con nuestro dinero Trato hecho Trato hecho Tenemos que detener esa boda Claro que sí De eso me encargo yo ¿Y sabes qué? Este es el plan Ven ¿Y tú qué pensaste hijo? ¿Que te ibas a quedar Con nuestro dinero? ¿Y encima Que lo ibas a compartir Con esa callejera? Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón ¡Tania! ¡Ya no quiero tu cochino dinero! ¡Yo me largo! No, Dalila Espera, espera Papás Esto me lo van a pagar ¿Cómo se va a quedar así? Estos pensaron Que iba a ser cosa fácil Heredar toda mi fortuna Si es que te casas conmigo Nos quedaremos con todo el dinero De los viejitos ridículos ¿Sí? Ay, mi amor Vámonos Lo logramos Por eso bien dicen El diablo sabe Más por viejo Que por diablo